Música Guamuchil, sin, en el recibimiento de la gente ya queda claro que el triunfo se va consolidando, aseguró la candidata a presidente municipal de Salvador Alvarado, Mónica Sánchez Agramón, por la coalición por Sinaloa al frente. Fotos, cortesía, al realizar visitas a las comunidades de El Descanso y la escalera durante la mañana de este sábado, las familias le mostraron abiertamente su respaldo y la candidata dijo que esta actitud de la ciudadanía se está generalizando porque ya ha demostrado que es la mejor opción y lo que conviene al municipio, visitando a la gente, recibiendo la buena vibra, consolidando el triunfo para este primero de julio, Creo que hoy por hoy soy la mejor opción para dirigir el municipio de Salvador Alvarado. La abanderada del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Paz señaló que espera cerrar con intensidad lo que resta de la campaña para obtener un triunfo contundente, donde la ciudadanía dejará en claro que ya está cansada de la desatención en que se encuentran En esta nota A.